Categoría Revolucionarias TIC Ministerio TIC Patricia Tamayo, actriz de cine, teatro y televisión, maestra en arte dramático de la Universidad del Valle, ganadora del Premio India Catalina a Mejor Actriz de Reparto de Telenovela o Serie, por su interpretación en Las Hermanitas Calle, y del Premio Macondo a Mejor Actriz de Reparto, por su interpretación en Amalia la Secretaria. María Ángela Urbina Castilla, escritora, guionista, periodista, bloguera e influencer colombiana, co-creadora de Las Igualadas, formato audiovisual digital de opinión en temas de género ante la lupa feminista del periódico El Espectador, autora del libro secreto de las niñas y la novela Mi Navidad en un psiquiátrico. Diana Ángel, actriz de cine, teatro y televisión, ganadora del Premio India Catalina a Mejor Actriz de Reparto, por su interpretación en Francisco el Matemático, y del Premio TV y Novelas a Mejor Actriz Protagónica de Serie, por su interpretación en Francisco el Matemático.